Buenas tardes, bienvenidos todos a esta charla y a esta sesión de primera sesión de queda de arquitecto técnico, yo empiezo con una charla que realmente no es al uso y sobre todo en un ambiente que va a ser principalmente de profesionales, pero hoy quiero destacar que además del ámbito de lo que es la construcción y la ejecución o de todas las fases que tenemos en el proceso constructivo, hay una muy importante que nos dejamos muchas veces de lado y yo creo que es la que pide a gritos el sector de la construcción. Este es el profesional que yo voy a presentaros o que voy a decir que es una línea nueva o una línea que está por explotar. Por tanto, a todos aquellos que no lleven tantos años de experiencia y que con la crisis hayan podido pensar que otra línea les diría bien, es el tema de la innovación. El tema de la innovación, creo que el sector de la construcción está, como diríamos en vulgar, PIB, ya os lo imagináis. Es un ámbito que, y más ahora, después de la situación que estamos pasando y de lo que nos vamos a encontrar, pues yo quisiera plantear un escenario que no va a ser bueno, pero que tenemos muchas esperanzas y tenemos que tener muchas esperanzas de que va a salir muy bien todo. ¿Por qué? Porque en este ámbito, en este momento que hemos vivido de confinamiento, nos hemos dado cuenta que somos muy vulnerables y que el individuo es lo primero. Las personas somos lo primero. Después hemos visto lo que nos ha costado y lo que cuesta, digamos, realizar las cosas de manera independiente. Por tanto, tenemos que pensar en la parte social, la parte colaborativa. Por tanto, lo primero que tenemos que pensar es que vamos a encontrar un escenario no muy bueno económicamente, pero con muchas oportunidades sociales. Y hay que ir viendo cuáles son las tendencias las cuales nos vamos a encontrar. ¿Dónde encontramos esas tendencias? ¿Dónde sabemos las tendencias? Pues realmente las tendencias van a estar marcadas por las diferentes administraciones públicas, la europea, la nacional. Esos son los que marcan las tendencias realmente. ¿Qué tipo de tendencias? Pues lo que financia. A lo que financian es lo que se va a priorizar. En estos momentos, ¿cuál es la actividad que se está priorizando? La Agenda 2030. Y dentro de la Agenda 2030 entramos todos, estamos todos. Y hay uno de los objetivos de desarrollo, se llaman los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es concretamente para ciudades inteligentes, que es el objetivo 11. Os invito a que os lo leáis. Hoy tengo un cuarto de hora, no puedo explicar más. Luego hay que pensar también que hace tiempo ya que nos lo están diciendo y al final ya ha llegado, por fin, un documento que nos va a ayudar muchísimo lo que es la forma de trabajar. Bueno, a partir de ahora hay que pensar que la manera de trabajar es colaborativa, asociándonos. Por tanto, el BIM va a ser nuestro método de trabajo. Y he dicho que acaba de salir hace muy poco un libro que nos va al pelo a los arquitectos técnicos. Bueno, que lo hemos escrito nosotros y para nosotros. Y por fin yo veo un sitio donde no tengo que diseñar, sino que puedo hacer mediciones, puedo hacer planificación y todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ya están dentro de nuestra línea de actuación. Y hay otro tercer bloque de líneas de financiación y intención que tiene el Ministerio, por lo menos en la industria. Digo de industria porque hay veces que no van juntos de industria y fomento. Pero en estos momentos, bueno, creo que se están dando la mano y están potenciando lo que es la digitalización. Todos diréis, bueno, pues ya todo es digital. Sí, todo es digital, pero nosotros aún no estamos trabajando a piñón. Quiero decir que la administración publicada en estos momentos está pidiendo ya que todos los registros entren de manera digital, porque es la firma digital, y nosotros en ocasiones aún estamos haciendo certificaciones o documentos que los imprimimos para entregarnos. Otras cosas, como por ejemplo los planos, en obra los planos, lo único que hacen es ensuciarse. ¿Cómo hacerlo eso digital realmente? Bueno, pues hay que pensarlo y ese es el profesional que necesitamos. ¿Cómo adaptar otras tecnologías que se están utilizando muy bien en otros sectores para nuestro día a día, nuestra forma de trabajar, para nuestras necesidades reales? Es decir, una tablet para un profesional que sea repartidor de, hace una función. Pero para nosotros, para estar en obra, una tablet tiene otras funciones, pues desde las certificaciones, las revisiones de los planos, etcétera, etcétera. Están diseñando equipos multidisciplinales, más que multidisciplina, con muchos gadgets, le llamaría yo, para llevar lo que es la digitalización a obra. Creo que no es tan complejo. Creo que el trabajo de oficina es el trabajo de oficina y cuando vamos a la obra, vamos con las herramientas que se pueden utilizar en obra. Las móviles, los móviles, los smartphones, las tablets y como pongámoslo ya lo más grande, un ordenador portátil. Pero no hace falta mesas súper complejas para todo eso. Bien, como he dicho, el tema del BIM es importantísimo y ahí sí que hay que trabajar mucho todavía. Se están implantando mucho en la parte de proyectos, porque sí que se ha vendido mucho en la parte de diseño, pero ahora falta unirnos y hacer asociaciones, si hace falta, de los diferentes agentes que hay en el sector de la construcción. ¿Qué quiero decir con eso? Pues bueno, si hay que hacer colaboraciones con dos o tres constructores, hay que hacer colaboraciones con dos o tres constructores que saben de lo que estamos hablando, que saben cómo trabajamos y cómo trabajaremos. Hay que irse más a lo que es la especialización y la formación de grupos de interés para trabajar. Y este es un entorno en el que estamos hoy esta tarde ideal para contactar con gente de toda España. Bien, con eso he dicho las tres tendencias y me queda una. La parte del talento. La parte del talento, que también se está potenciando mucho y se está financiando, significa formación. Formación universitaria ya la tenéis, porque si estáis aquí es que ya habéis pasado por vuestra arquitectura técnica en algún lugar de España. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de formación a lo largo de la vida. Y no solo a la vida profesional, sino que a partir de ahora hay que pensar que, como habéis visto, hemos hecho incluso nosotros mismos tutoriales para saber cómo conectarnos a este software. Eso es formación a lo largo de la vida. Es tener interés y buscarse la información porque la información existe en todas partes y es accesible. Lo que no es el conocimiento que vosotros tenéis. Es decir, esa información que buscaréis en todas las fuentes que están abiertas, que ahora nos hemos dado cuenta de ello, de la gran cantidad de posibilidades que nos brindan las tecnologías. Pues bien, eso es lo que tenemos que ir pensando. ¿Puedo preguntar por el tiempo? Que no sé cómo voy de tiempo. Me quedan... A ver, el tiempo no te preocupes mucho, tú di lo que tengas que decir. Ahora mismo llevas ocho minutos. Si te quedas corta, te quedas corta. Si se alargas, se alargas. No hay ningún problema, Teresa. Séntete libre. Gracias. Bien, con ocho me quedan ocho más. Bien, la parte de talento, que os comentaba, igual como lo de digitalización, os diré lo que estoy haciendo yo en estos momentos. Estoy estudiando la forma de intentar digitalizar más la obra. Desde el punto de vista de comunicación. Para ello, he estado estudiando, he estado haciendo una encuesta a trabajadores de las obras, a todos los agentes, igual constructores como operarios, como arquitectos técnicos, arquitectos. Y bueno, he visto y me han contestado a su nivel de digitalización. Es decir, qué usan o qué herramientas usan para tomar datos, para diseñar, para divulgar. Todo eso lo he estado recopilando en una encuesta. De ahí he sacado una información que es que los que tienen formación al respecto, en temas de herramientas, son los que ya tenían formación anterior. Es decir, los arquitectos o los arquitectos técnicos son los que más conocimientos de estas herramientas tienen. Por lo tanto, si somos nosotros los que tenemos mayor conocimiento de estas herramientas, pues tendremos que hacer que todo el conjunto, poco a poco, lo vaya usando. El otro día estuve en una conferencia que uno de los compañeros, que está aquí también, habló de controlar las obras a distancia. ¿Cómo se hace eso? Pues con cámaras digitales. Esta época de confinamiento nos ha dado también esa posibilidad de probar cosas que anteriormente nunca se habían probado. Bien, con eso quiero decir que hay que buscar ese técnico dentro de la obra que controle toda la documentación. Documentación de prevención, documentación de... Porque tenemos que justificarlo todo. Esa es nuestra obligación. Sabéis que en estos momentos, en prevención, también se exige lo que es la justificación de toda la documentación y tenemos que mantenerla, que es tedioso, mantener todo un archivo de documentos durante toda la obra. Pues bueno, eso es lo que pretendo también. Es decir, es el estudiar formas de archivar, pero para mantener. Es decir, que cuando se entregue, por ejemplo, el currículum de un profesional, que luego vamos a estar trabajando conjuntamente en varias obras, que no tengamos que repetir la entrega de esa documentación continuamente, sino que se utilicen las técnicas también que existen. De técnicas, que son, por ejemplo, el Broadchain, que es una forma de, digamos, de justificar de manera fidedigna la documentación que se entrega. Bien, pues todo eso es lo que estoy haciendo. Y he dicho que las herramientas más utilizadas son... Hay una variedad impresionante. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Que habrá que empezar a buscar aquellas herramientas que conjuntamente nos vaya mejor a todos, no de manera individual, porque si no al final lo que es la compatibilidad entre los documentos también es un problema. Deciros que todo esto de la digitalización, que era por lo que yo me estaba intentando implantar en la obra, la digitalización la está potenciando en España, Red.es. Red.es es una agencia del Ministerio de Innovación, que lo que hace es fomentar lo que es la formación, los conocimientos sobre digitalización. De ello hemos conseguido, se ha conseguido alguna financiación para un colegio profesional para fomentar lo que es la digitalización en los técnicos de la construcción. Fue el año pasado, creo que Enrique también estuvo participando en alguna de esas charlas, y durante un año se dio 100.000 euros de financiación para que los técnicos se formaran en ese ámbito. Por tanto, el talento, la formación, también sale de vías de, no solo de manera altruista, sino que del Ministerio o de los diferentes agentes del Ministerio. Por tanto, lo que necesitamos es, para concluir ya, es tener ganas de ver cosas diferentes, saberlas adaptar a nuestro sector para mejorar siempre un proceso productivo. Esa es la intención o lo que necesitamos de ese nuevo profesional, es que sepa adaptarse a las nuevas tendencias y que sepa aplicarlo, porque el conocedor de la construcción ya lo es, lo tiene que saber aplicarlo a cada una de las empresas. Haremos un favor a las empresas que a partir de ahora van a encontrarse las que se queden, vamos a hacerles un favor si les podemos ayudar, asesorándoles cómo conseguís la financiación, cómo mejorar los procesos y cómo reducir los tiempos productivos. Pues nada más, yo por mi parte, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que me quedan dos o tres minutos, si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de contestaros, y si no, a lo largo de la tarde, estaré hasta las cinco o una cosa así, pero mañana estaré de nuevo con vosotros. Gracias a todos. Si te parece, como tenemos el chat a la derecha, que veo que hay algunas preguntas, si quieres moderar tú un poco las preguntas o quieres que te eche una mano. Échame una mano, échame una mano, porque vamos allá. Sí, gracias. Vale, a ver, bueno, los saludos de todos. Pregunta por el título del libro BIM que comentas. Ah, perdona, la que hay antes es, bueno, la que hay antes es mía, no queda bien que la diga yo. Me interesa mucho el libro BIM que comentas. ¿Cuál es? Nos dice Raquel Alegre Martín. Vale, Raquel, hola. Está, bueno, si estás en el grupo del Slack, está colgado en el grupo, ¿cómo se llama? El canal BIM. ¿En BIM? Sí. ¿En el canal BIM? Sí. Vale, de todas maneras, ¿lo podéis volver a colgar para que no tengas que buscar el enlace a eso? Sí, sí. No, lo digo ahora, digo en cuanto... Cuando termine, sí. Me lo anoto. Vale, vale. Vale, perfecto, gracias. Bueno, luego, la siguiente pregunta, realmente la anterior, la había hecho yo mismo, porque has comentado que los planos ya no son planos en papel, sino que tenemos dispositivos y tal. Yo eso trato de hacerlo muchas veces, pero me encuentro siempre con la barrera de que cuando llego a la obra, ¿cómo pongo a disposición de los operarios, de la gente que, los pequeños industriales, en pequeñas obras, pequeñas contratas, ¿cómo pongo a disposición esa información que ellos tienen esos móviles pero no son capaces de poder de asimilar? Creo que nos hacen falta herramientas dentro de los móviles, dentro de los dispositivos, dentro del hardware, nos hacen falta software que nos ayuden a que esa gente lo tenga más disponible. Existen herramientas para visibilizar. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no las tienen ellos, ¿no? Eso es lo que... Claro. Por eso decía yo que al final hay que buscar el equipo, que tengamos los medios muy similares, muy parecidos, los necesarios para podernos entender, porque si no, no. Yo lo que quería, voy a hacer un simil, que a veces dices, este operario, ¿por qué tiene este software o este móvil? Cuando viene un reparador o va a un reparador de una aseguradora. ¿Cómo? De verdad, cualquiera que viene a casa va con... ¿Verdad que sí? Y te hace una foto de la reparación y luego te pide una firma final, ¿no? Eso es porque ha sido, pues porque ha habido una aseguradora o un jefe de la aseguradora que le ha dicho, para dar el visto bueno del trabajo que has hecho, tienes que hacer esto y te voy a dar el software necesario para... Y ellos no se preocupan de nada más que de cumplir lo que han sido las órdenes. En nuestro sector parece que cada uno de ellos tiene sus órdenes y nadie puede hacer caso de nadie. Yo creo que eso se tiene que cambiar. Es decir, si hay un software que tenemos que... Voy a decirlo así, obligar, pero a lo mejor hay que empezar a decir las herramientas que tienen que utilizar el equipo que vamos a estar trabajando juntos. ¿Quién tiene que mandar? Crear procedimientos, ¿no? ¿Cómo? Sí. Crear procedimientos a las contratas y formar a las contratas para que enseñen a sus operarios a utilizar este tipo de herramientas. Porque muchas veces hay mucha formación entre colegios, entre técnicos y tal y nos olvidamos que nos falta ese escalón último que es el que realmente está ahí a pie del cañón. Y por eso hay que asociarse a lo mejor con una constructora que a lo mejor posiblemente trabajes una vez o una, un proyecto muy importante. Mejor hay que, antes de empezar, hay que concretar y no significa que sea más caro, sino que significa que tenemos que aprender todos las nuevas herramientas. Pues sigo con la... Bueno, antes yo había puesto aquí una opinión que creo que hay mucha formación en el tema de BIM, hay mucha formación para modelar, pero todavía creo que está muy coja la formación para gestionar. Entonces creo que los colegios y los centros formativos creo que se tienen que poner las pilas porque yo como arquitecto técnico pues vale, sé modelar y aprendí a modelar pero empiezo a echar mucho de menos que alguien me diga exactamente cómo gestionar un plan de seguridad en BIM, cómo gestionar algunas mediciones en BIM, como... Sí que hay formación pero creo que no se está haciendo el interciso suficiente. Nosotros, bueno, desde que no lo había dicho, yo estoy en la universidad de Llamo I, desde hace cinco años estamos impartiendo en la formación en modelación, modelado en BIM porque hasta el momento no habíamos podido explicar nada ni de gestión ni de... porque no había ni documentación para poderlo hacer. Quiero decir que los que salen ahora salen con una formación mínima en BIM, cosa que los... De modelado. ¿Cómo? De modelado. Sí, 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 de modelado. Claro, eso es lo que digo, que aprendemos los arquitectos técnicos a modelar cuando yo creo que los arquitectos técnicos tenemos que gestionar el modelo. Tenemos que gestionar. Creo que esta coja la formación. Y este libro que hemos dicho que es un básico... Es muy sencillo el libro, no nos dan todas las reglas, pero lo que hay que empezar es a hacer trabajos y ensayos con anteriores proyectos. Es decir, cómo aprender nosotros a partir de... las herramientas que nos dan. Lo mismo, Revit, por ejemplo, es una herramienta que sirve para modelar. Sirve para muchas otras cosas, posiblemente, pero a lo mejor para planificar y para gestionar, a lo mejor no es la mejor herramienta, no lo sé. Tendríamos que estar intentando que nosotros, a lo mejor, formar un equipo de trabajo para estudiar cómo aplicar eso. Y a lo mejor en paralelo a otras cosas que se estén aplicando. Realmente, lo que he dicho, la autoformación va a ser la base de todo ahora porque no podemos pretender que ni la universidad, pero a lo mejor los colegios profesionales sí. No sé si nos han dado hasta ahora la respuesta, pero creo que es más fácil, es más fácil, creo que es más fácil en estos momentos que un grupo de compañeros con interés por algo en concreto se pongan a aplicarlo, que la formación que nos dan continuamente de cursos y cursillos que al final pues sí, te introducen, pero no llegas al detalle que es lo que nos hace falta a nosotros, saber aplicar el detalle. Muy bien. Pues si te parece, sigo con lo que dicen los compañeros. Fernando, igual te voy a pedir el relevo porque me ha pedido Ebrul, que es la siguiente charla que le he hecho una mano, entonces pasaré a su... Y le doy a más y veo las preguntas, es que no sé. Como quieras, mira, me queda con la de Javier Hurtado que dice, Teresa, tú que conoces bien la Universidad I de Castellón, ¿cómo afrontan las universidades a esta visión del profesional 4.0? Vale. ¿Quién era? ¿Quién preguntaba? Javier Hurtado. Claro, Javier Hurtado. Bueno, decirte que nosotros, bueno, yo he sido un poco defensora de los temas de la nueva edad, del nuevo plan de estudios. Para mí era imprescindible lo que eran las nuevas tecnologías, las TIC, el inglés y la movilidad. ¿Vale? Por eso, yo puedo hablar en mi caso y sé que es, bueno, y hacer estudios muy prácticos. Nosotros le implantamos lo que era la docencia por proyectos y la seguimos desarrollando. La docencia por proyectos no es hacer un estudio de un proyecto, no es estudiarse un proyecto arquitectónico, sino que es a partir de una idea desarrollar todo un proyecto de conversación. con memoria, con desarrollo gráfico, con todo, pero no hace falta que sea un estudio de un arquitectónico. Bien, pues en ese proyecto nos ha dado la posibilidad de introducir todo lo que no estaba en el plan de estudios. Era como unas prácticas, una cosa aparte de horas de tutoría, pero que los alumnos trabajaban y utilizaban todas las herramientas digitales que al principio les vamos marcando cuáles tenían que utilizar, por ejemplo, para presentaciones. En primero, pues podían elegir, les dábamos una lista a elegir, en segundo, les pedíamos que hicieran incluso una página web para defender su proyecto final y en el último curso les pedíamos que eran herramientas de gestión para controlarse las tareas entre los alumnos. Eso no era solo una herramienta, sino que todo eso lo utilizaban a partir de lo que es la plataforma Google, que nosotros teníamos colaboración con ellos porque tenemos contrato con Google. Todas las herramientas de Google las teníamos accesibles con mayor capacidad que el resto de gente. ¿Qué hace eso? Pues que los alumnos cada vez busquen más y utilicen más herramientas, entre ellos se compartían. Yo lo que primero que hacía cuando entraba el primer día de clase era sacar toda una sábana de diferentes tics que ellos podían utilizar. Muchos de ellos no los conocía ni yo, pero ellos los iban ensayando, los iban probando y al final del curso te daban una información de cuáles eran los que eran más válidos o que servían para una cosa o para otra. Todos se quejaban de lo mismo, que las páginas web no servían para presentar, pero hacían el gran esfuerzo de hacer una página web que era visible y era fácil para... Entonces, las universidades, no puedo hablar en general, pero es que la Jaume I ha sido un poco pionera en temas de repartir USBs en vez de agendas, el de que todo el mundo tenía que tener la asignatura informática, etcétera, etcétera. De ahí nosotros también hemos introducido lo que podíamos en nuestra titulación. He visto algo de ahí en los comentarios que ponía filosofía Slack, pues deciros que yo con mis alumnos tengo un grupo de Slack que también les estoy incitando a compartir fotos y a compartir experiencias conjuntamente. Ahora, no ha llegado ni muchísimo menos a nuestro nivel. Teresa, te pregunta Norena Martín, Martín Norta, si quieres, Norena, ¿quieres participar de voz y puedes abrirte el micrófono? Norena, ¿andas por dónde? ¿Por dónde? Sí, ¿me escuchas? Pues si le quieres formular tú a Teresa la pregunta directamente, te referías a la interoperabilidad y las herramientas son importantes, ¿no? Expresate. Sí, sí, yo hablaba un poco de que deberíamos, a veces veo que nos obsesionamos demasiado con las herramientas y yo creo que sí que tenemos que exigir y desde la parte académica yo también lo hago mucho, a las empresas de software y a través de nuestros representantes, colegios, instituciones, etcétera, la interoperabilidad y que da igual que uses la herramienta X y que lo que nos pidan y lo que tengamos que usar sea siempre interoperable. Esa es la diferencia también con países, con otros países en los que eso pues está unido a la propia cultura, ¿no? Y yo creo que eso desde la academia, desde la universidad lo tenemos que fomentar, eso lo tengo claro. Y yo hablaría un poquito más allá de BIM porque BIM es una parte pero yo cada vez hablamos, integramos más otros temas como Lean Construction y se queda un poco a veces ya se nos queda un poco corto el concepto de BIM y hablamos de construcción virtual, ¿no? de todos los que está asociado. Era un poco ese tema. Teresa creo que Teresa y yo compartimos muchas visiones de esto y vamos, estamos alineados. de Canarias, ¿no? ¿O de...? Sí, Tenerife. Sí, vale, vale, así que te conozco. Pues la verdad que sí, que compartimos muchas ideas pero lo que pasa es que nuestro ámbito está en las ideas y hay que llevarlo a la realidad y eso es lo difícil. El conseguir un grupo de personas que quieran aplicar esas ideas porque muchas veces como sabéis parece que sea perder el tiempo pero realmente bueno, son cosas que hay que ir probando y hay que intentar. lo que es mejorar la producción. Lo que sirva o lo que sea para mejorar la producción. Yo creo que como dices BIM se queda corto pero BIM es una metodología que ojalá consiguieramos todos los agentes entrar en ella. Ojalá. Y bueno, me dice que en 40 minutos se cierra esto. Bueno, pero vamos continuando. Si te parece Batalla nos apunta en su comentario Vale. Batalla nos apunta en su comentario donde podemos localizar el libro y José Luis Gárgoles nos hace una propuesta José Luis si quieres hablar. Sí. Bueno, ¿me escucháis? ¿Me escucháis? Perfectamente. Habla, habla. Buena, ¿qué tal Teresa? Hola, ¿qué tal? Pues mira, en el tema de la digitalización que como sabéis yo además estoy muy implicado ¿cómo ves hacia dónde crees que también tienen que ir los colegios profesionales? ¿Nos deben dar herramientas como por ejemplo tenemos ahora el libro de incidencias en algunos colegios está para publicizarse? El tema de algunos también me suena raro es decir yo creo que si se desarrolla alguna herramienta sea donde sea tendríamos que intentar que los colegios fueran los primeros que se aunaran a es decir aunque tenga el autor de un colegio el reparto y la transmisión de conocimientos entre el resto también el tema de colegios no lo sé creo que por lo menos algunos de ellos deben cambiar un poco la mentalidad yo estuve trabajando en su día hace muchos años para ICCE Instituciones Colegiales para la Calidad si os recordáis a lo mejor vosotros ni lo conocíais pero era una institución para dar el apoyo y el asesoramiento técnico a los arquitectos técnicos que era para todos los colegios que estaban asociados a esta institución lo dirigía Antonio Garrido no sé si os suena pues no funcionó porque a veces primero más la política que la técnica y yo al final lo que lo que quiero es que se hagan las cosas o que se hagan cosas de igual que sean los colegios como que sea un grupo de compañeros que sea una asociación que se crea es decir si no están los colegios unidos no vamos a hacer tampoco nada es decir yo creo que falta un poco de unidad entre todos los colegios no para que hagamos todo lo mismo sino para intercambiar Roberto Navarro Villalba nos plantea una pregunta para mí muy interesante siempre así que Roberto si quieres preguntarlo de tu voz para hacer esto más ameno y ágil claro que sí hola buenos días me escuchan todos claro muy buenas soy Roberto de Tenerife encantado Teresa encantado compañero hola y bueno mi pregunta va orientada y sobre todo por mi experiencia profesional es que ya llevo bastantes años bueno acabo de dejarlo me he montado mi estudio profesional independiente pero estuve trabajando bastantes años en un estudio de arquitectura técnica que no se dedicaba a las obras que es hacia donde va orientada la charla tu aportación sobre el BIM se dedica sobre todo a mediciones de terreno declaraciones de obra nueva licencias de obra menor entonces claro yo creo que en este aspecto a mí por ejemplo estos años me ha creado una gran diferencia tecnológica con respecto a estudios que sí hacen urbanizaciones que emplean ya Revit que forman parte de BIM etcétera entonces claro yo en este confinamiento me he intentado insertar en el BIM pero no obstante me gustaría saber la opinión tanto de Teresa como de los de los que quieran participar ¿cómo creen que podríamos incluir el BIM dentro de estos encargos lo que vienen siendo bueno una licencia de obra menor para para hacer obras en un bar porque se va a hacer una licencia de apertura o ese tipo de encargos gracias ¿cómo habría que introducirlo? lo primero habría que ver quiénes son los que participan en ese documento o en ese informe porque lo primero que hay que hacer si es colaborativo cada uno tiene que hacer su parte por ponerte un ejemplo y saber un poco tu opinión una licencia de apertura de una actividad clasificada que podamos firmar nosotros los arquitectos técnicos es decir la necesidad de un ingeniero industria parece que tiene una posible respuesta José ¿estás por ahí? José Dura él nos dice si tienes una buena plantilla posiblemente hola buenas tardes ¿me oís? ¿me oís? ¿me oís? sí vale es que estaba escribiendo pero si me permitís pues lo digo lo digo por aquí creo que sea más fácil y más fluido creo que no tenemos que perder de vista bueno en primer lugar buenas tardes a todos quería comentar que desde mi punto de vista creo que no tenemos que perder de vista que no todas las herramientas valen para todo y tenemos que saber el alcance de cada una de ellas creo que yo estoy muy por el desarrollo y que cada vez las cosas se hagan menos en papel ¿no? pero tenemos que tener claro hasta donde nos permite llegar una herramienta o hasta donde nos permite comenzar quiero decir un pequeño trabajo puede o no desarrollarse con BIM quiero decir hay veces que el trabajo es tan pequeño y tiene que ser tan rápido que supondría demasiado trabajo ponernos a trabajar con BIM y tenemos que saber qué herramientas tenemos y utilizar esas herramientas dependiendo en función del tipo de trabajo esa es mi opinión sí bueno el tema de las herramientas también eso es la panafea parece que todas las herramientas entre todas las entre todas las herramientas existentes te lo pueden solucionar todo y tampoco es así y la otra es coger la habilidad con una herramienta ese es otro problema que hasta que a lo mejor estás utilizando aprovechando de cada herramienta 20% pero conocer el 80% significa muchas horas de práctica con ellos también prueba y error prueba y error porque todos no te lo explican todo de todas formas yo siempre pienso que realmente es una metodología que no hay nada dictado si hay que colaborar hay que colaborar y entonces es buscar los profesionales que hoy colaboren para hacerte ese informe el próximo día sean los mismos y el próximo día sean los mismos es decir si hay tres tres contrataciones de que no te impongan poner otros profesionales en el conjunto de ese para redactar ese documento lo más importante es que al final te formes tú a tus compañeros de camino para para al final saber todos cómo hay que hacerlo creo yo que que esa es una una tendencia que tampoco tenemos tanta costumbre en hacer pactos y acuerdos entre nosotros diferentes profesionales y a lo mejor también hay que ir a buscar pactos con otros colegios con otros profesionales porque al final estamos todos dentro del mismo barco esa es una opinión que también Ana Gutiérrez gracias perdón José gracias Ana Gutiérrez que no sé si está por ahí y quiere abrir el micrófono y preguntar seguro que lo vais a entender mejor hola Ana buen cafelito bueno abre tu micrófono si quieres y si lo tienes abierto hola hola ahora si el café ya me lo terminé muy bien me has dado mucho miedo ahora ni lo vi te invito a que cada uno se tome el suyo voy a ponerte a ver yo voy a leer la pregunta que he hecho vale aparte del BIN volviendo a los OTS dentro del número 11 que Teresa ha hablado de él sobre las ciudades hay una meta que dice redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo yo en mi caso lo veo como una oportunidad frente a la rehabilitación del patrimonio me gustaría saber la opinión de Teresa y de los demás sobre mezclar varias cosas es decir el futuro del BIN la planificación LIN rehabilitación patrimonio sostenibilidad y otra parte también me gustaría saber la opinión de todos la verdad es que sí tengo no he podido no he querido sacar una presentación porque para mí me iba a ralentizar más que otra cosa pero sí que tengo si luego tengo tiempo te lo paso uno de los puntos es el tema de lo que has dicho del patrimonio pero otros barrios vulnerables o zonas vulnerables donde habla de la rehabilitación de todas las de todas las de todas las zonas de la ciudad que son que se encuentran en mal estado otra cosa que en estos momentos lo he mirado y lo he visto y dije vaya parece que venía ya de la mano que era intentar que hubiesen menos plagas y contagios y menos dentro de las ciudades quiero decir que lo que nos ha venido del COVID-19 ya se anticipaba bastante y mucho porque una de las metas era esa que no se produjeran estos tipos de contagios que se están produciendo de eso con que lo uno yo pues que habrá que pensar también las zonas rurales cómo se tienen que empezar a relacionar la ciudad con las zonas rurales y la zona de rehabilitar también lo que son zonas rurales ¿por qué? pues porque la densidad de población que hay en las ciudades es exagerada en estos momentos y como lo hemos visto yo bueno veo que hay muchas oportunidades dentro de de lo que son las metas pero no solo del objetivo 11 es que lees los 17 objetivos y hay alguno de ellos que seguro que en algo puedes participar desde proyectos sociales y os voy a decir ejemplos de proyectos sociales que son verdaderamente y a mí los proyectos sociales son los que más satisfacción me han dado siempre proyectos como en Sevilla en Sevilla uno de los barrios no tenía colegio no tenía comedor para el colegio pues bueno pues juntos todos los todos los padres de los niños contrataron un arquitecto para que diseñara y conjuntamente todos construyeron lo que era la zona del barracón para el comedor del colegio quedó precioso fue una maravilla el proyecto no estuve participando yo en ese proyecto lo oí de ellos yo he participado en otros pero en ese me encantó es decir a partir de una idea y unas ganas y una necesidad se desarrolló también y al final se consigue en fondo se consigue financiación de otra forma que hay que aprender también es decir hay subvenciones y financiación que no se consigue solo con un contrato con un cliente directamente sino que hay otros tipos de financiación que se pueden conseguir pública o privada también pero que financian proyectos sociales por otros motivos y eso es lo que también animo yo que hay muchas salidas profesionales que a lo mejor no las pensábamos antes yo el proyecto que yo estuve que dirigí que era el proyecto Solar de Caldón primero fue una fue un proyecto de una idea que salió de no estaría mal presentarnos a este concurso pues solo una idea de ahí ya estuve seis años liada con el proyecto primero para llevar la Casa Solar que la diseñaron la construyeron los alumnos a Versalles y la otra para reconstruirla en la UJI y ahora tenemos la casa en la UJI en la universidad en el campus y que quien quiere venir a verla puede venir a verla para decir que eso lo han hecho los alumnos porque no teníamos prácticas de empresas porque estábamos en plena crisis y entonces saqué otra forma de hacer proyectos o de hacer obra que no era con obras privadas pues la estuvimos ya digo yo seis años trabajando en ese proyecto por eso que hay veces que hay proyectos que y estuvieron trabajando con nosotros proyectos o arquitectos profesionales porque en aquellos momentos no tenían no tenían obra ni tenían proyectos entonces quisieron trabajar con nosotros porque por lo menos tenían contactos tenían gente y se podían seguir manteniendo otra forma de comentar Norena Martín si deberíamos hablar del virtual design bien lo podemos plantear en el siguiente la siguiente vamos a generar y vamos a crear nuevas ponencias así que Norena te apuntamos ya directamente la próxima ponencia la haces tú y vamos a hablar de esto y de otros muchos temas que seguro que nos van a ir surgiendo y Javier Hurtado pues comenta que bueno la filosofía es lag pues lo que tú has comentado ¿verdad Teresa antes? Raúl Valle nos comenta sobre cursos que ha visto de gestión de BIM Teresa yo entiendo que hay bastantes cursos y yo tema de cursos puede estar muy bien especializados pero tema de másters yo siempre digo que no hay máster bueno perdonad que tire piedra sobre mi tejado pero lo digo así y lo diré siempre cuando veo incluso digo un poquito más y lo digo públicamente que solo dicen que son buenos los de MBA porque pagan mucho dinero y ya está creo que el tema de los másters se ha llevado muy mal a lo largo del cambio de los planes de estudio y sigo creyendo que se siguen llevando mal en cambio una titulación no una titulación crea profesión crea ámbito crea colectivo pero un máster es un conjunto de contenidos que bueno que es difícil que al 100% les guste a alguien por eso que mi postura es cursos o cursos especializados que te puedan interesar que sean cortos y que veas que el programa se haciñe concretamente lo que te interesa muy bien pero aún así en un curso de gestión verás teoría Rafael nos ha comentado que hay un vídeo reportaje del comedor que has comentado antes en Sevilla que no recuerda si fue de Andalucía directo lo que tengo estoy seguro que se puede recuperar y podemos verlo y os lo buscaré lo encontraré también lo que sí que tengo un ejemplo de algo que han hecho virtual unos exalumnos míos que si queréis lo puedo compartir lo puedo enseñar es de la casa que estaba comentando han hecho un levantamiento de realidad virtual y ha quedado muy bien os voy a dejar luego una muestra para enseñaros lo que se está haciendo en realidad virtual porque lo que han hecho ha sido reconstruir o lo que hacen es por detalles constructivos explicar cómo se ha hecho la casa de realidad en realidad virtual